El llanero solitario. ¡Hallo Silver! Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito, ¡Hallo Silver! El llanero solitario. ¡Hallo Silver! ¡Vamos! Con Toro, su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado. Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, el llanero solitario. ¡Vamos! Pase. Teniente Quincy, señor. Descanse. Gracias, señor. ¿Hay alguien allá afuera? Solo la guardia, señor. Teniente. Tengo una misión especial para usted. ¿Sí, señor? Este mensaje debe llegar a Fuerte Apache en el menor tiempo posible. Se lo entregará personalmente al mayor Harvey, que es el comandante de ahí. Saldré hacia Fuerte Apache esta noche, señor. No, teniente. Más importante que la rapidez, es el secreto. Para que usted tenga, pues, una razonable excusa para viajar al oeste, dirá usted a todo el mundo que le he concedido 15 días de permiso. Aquí tiene los papeles del viaje. Sí, señor. Usted realizará ese viaje en la diligencia. Recuerde que su misión es peligrosa. Saldrá de aquí mañana en la mañana. La diligencia lo llevará a Black River, luego hacia el norte y enseguida a Fuerte Apache. ¿Tiene usted alguna pregunta que hacer, teniente? Bien, señor. Me gustaría conocer la razón de todo este secreto. Creo que usted se merece una explicación. Usted ha oído sin duda que los indios cercanos a Fuerte Apache se han provisto de una gran cantidad de nuevos y modernos rifles. Sí, señor. Bien. El intermediario que ha estado comprando esos rifles en el este, ha sido arrestado y nos ha dicho el nombre de la persona para quien trabaja. Ese despacho contiene los nombres de las personas que venden en el oeste rifles a los indios. Yo se lo entregaré al mayor Harvey, señor. Y recuerde usted que si el hombre responsable de este trapique llega a enterarse del contenido del despacho, lo más probable es que huya inmediatamente hacia la frontera con sus secuaces. Bien, teniente. Suerte. Gracias, señor. Suerte. 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 Poe. El revés. Buen día. Buen día. Voy a venir a vivir. Si me viene a vivir bien, mi hija, krijedos stepsis. Yo soy el reverendo Bulner Foster Esta es mi hija Mary Hola ¿Cómo está, mis Foster? Prepárense para ponerse el camino Bien, creo que ya estamos a punto de salir Dígame, reverendo Foster ¿Por qué van usted y su hija hasta Fuerte Apache? Él tiene que reemplazar al reverendo Smith en Black Eagle Una reservación cerca de Fuerte Apache Estoy temiendo que igual que ha ocurrido toda la vida Mi hija una vez más se adelantó Oh, padre Sé quién es el reverendo Smith He oído decir que ha hecho muchas cosas por los indios de la reservación Sí, una buena obra Tiene muchos amigos entre los indios Les enseña, cura sus enfermedades Aún no comprendo que lo ha persuadido para que abandone su iglesia Bueno, llegaremos a Black River pasado mañana Y estoy seguro de que allí encontrará usted explicación a todo Así lo espero Es extraño lo que está pasando Esta noche acamparemos aquí Ser buen lugar para Silver Este Mucha agua Cerca crecer pasto Ha viajado muchas horas Necesita un descanso Mira fuerte Apache Ver Mayor Harvey mañana Sí, toro Si lo que he oído es cierto respecto a que en la reservación de Black Eagle Han comprado rifles de repetición Tal vez llegue a ocurrir algo malo Un ataque con triunfo contra Fuerte Daría a los indios coraje Y los alentaría a una guerra Así es Entregar rifles a indios que siguen a jefes como Jerónimo o Caballo Loco Sería lo mismo que dejar toda esta comarca en constante amenaza de un ataque indio Ni no entender por qué hombres vender rifles sabiendo daño que poder hacer Son unos ambiciosos todo Hay hombres que ponen lo material por encima de todas las cosas Y a veces sacrifican hasta lo más sagrado Por satisfacer su deseo de oro Los soldados son mejores que los que tienen los soldados de Fuerte Apache Nuestros amigos los indios van a estar felices con estos rifles Y yo voy a estar feliz con su oro Sí, jefe Pero no cree usted que es arriesgado el estar por aquí después de haber asesinado al reverendo Smith Si ese idiota no hubiera llegado a Osmear ya estaría hecha nuestra entrega Él ya llevaba Osmeando varios días Y no encontró nada, ¿no es así? No, pero estuvo muy sospechoso Le escribió una carta al coronel de Fuerte McGray Para que averiguara quién estaba comprando la misma clase de armas que tú estás vendiendo Eso es cierto Y existe la posibilidad de que sigan la pista de estos rifles hasta aquí Cuando hay una gran ganancia en una inversión, Gus Existe también el riesgo Pero si uno es hombre listo, ese riesgo desaparece Escóndete rápido Oye Es Hatton ¿Dónde has estado? ¿Tienes un trago? Dale una copa, Gus No he parado un instante desde que dejé el Fuerte McGray hace dos días ¿Hay noticias? Sí, pero malas Bien, dámelas Aguarda, ¿quieres? Sabes que me estoy arriesgando mucho al venir aquí Tengo a la policía detrás por haber asesinado al reverendo Smith ¿Cuáles son las noticias? Arrestaron a Joe y para salvar su piel nos denunció En este momento un despacho va camino de Fuerte Apache ¿Qué hacemos? Lo mejor es salir hacia la frontera Tú no te metas Ese despacho, ¿quién lo hará llegar a Fuerte Apache? Un teniente lo lleva en la diligencia ¿En la diligencia? Sí, de esta forma no nos enteraríamos del despacho hasta que nos aprendieran Bien, eso solo me prueba una cosa Yo tenía razón cuando te envía Fuerte McGray a que tuvieras los ojos bien abiertos Sí, tenía razón Hay que largarse Ten calma, ¿ves eso? Es un embarque de rifles En unos cuantos días los indios tendrán oro para pagarlos ¿Y en unos cuantos días estaremos en la cárcel del Fuerte? Yo no lo juraría No te entiendo La diligencia en la que llegue ese teniente ¿Cuándo estará aquí en Black River? Mañana al atardecer Entonces creo que lograré que el despacho jamás se entregue ¿En qué piensas? Es muy sencillo Si se consigue que el despacho no llegue al Fuerte En unos cuantos días venderé ese cargamento de rifles a los indios Y nos iremos lejos de aquí ¿Cómo conseguirías que no se entregue el mensaje? Eso es muy simple Tú y Hatton se verán mañana en Roca Roja Y esto es lo que harán ¿Yo? No, aún no Sí, ahí viene Terminemos con esto ¡Ya! ¡Ya! ¡Ale! Ustedes dos agáchense Indios, tenientes Asaltantes, están enmascarados ¡Ale! ¡Ya! Parecer que tiros venir del otro lado Eso no significa nada bueno ¡En marcha! ¡Ale! ¡No! ¡Tenientes! ¡Adiós! ¡Deténgase! ¡Deténgase! Gus, vigila al cochero. Usted, teniente, salga de ahí. Pero está herido. Estará muerto si no sale. Usted ha escogido un mal momento para robarme. Todavía no recibo mi paga. No me interesa su dinero. Quiero esos papeles. ¿A qué papeles se refiere? Usted tiene un despacho. Yo no tengo ningún despacho. No me mienta usted, teniente. Démelo. Le vuelvo a repetir que no tengo ningún despacho. Estoy perdiendo la paciencia. Entrégueme ese despacho. ¡Hatton! ¡Tenemos que irnos! ¡Quieto! Suelte las riendas y baje. ¡Toro! ¡Ayuda a estos hombres! ¡Yo iré tras la diligencia! ¡Hupp! ¡Toro! ¡Toro! ¡Ayuda a estos hombres! ¡Yo iré tras la diligencia! ¡Hupp! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Están ustedes bien? Otro hombre enmascarado. Mi máscara no importa en este momento. Yo estoy muy bien. ¿Y usted, señorita? Yo también. Bueno, entonces regresaremos a recoger a mi amigo. ¡Gracias! ¿Cómo está el teniente, Toro? Estar malherido. Quimosabi. Tener balazo en hombro. Cochero tener grave cortada en cabeza. ¿Quieren que les ayude en algo? El teniente está malherido. Necesita un médico. Toro lo llevará a él y al cochero enseguida hasta Black River. Allí hay un médico. Mi terminar vendaje y salir pronto. Déjeme ayudarle. ¿Reconoció usted a esos hombres? No, tenían máscara. Pero no era el robo lo que les interesaba. ¿Qué es lo que les interesaba? No lo sé. Ellos parecían querer unos papeles que tenía el teniente. ¿Le robaron al teniente esos papeles? No. El teniente dijo que era falso que los tuviera. Uno de esos hombres lo registró y no encontró nada. Mmm... Entiendo. Estar listo para salir, Quimosabi. Bien. Tú llevarás al teniente y al cochero en la diligencia. Intentaré encontrar las huellas de esos bandidos. Te veré en el campamento. Bien, Quimosabi. Espere. Todo ha sido tan rápido que no he tenido tiempo de agradecerle que salvara nuestras vidas. Olvídelo, reverendo. Lo importante ahora es el teniente. Bien. 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 Vamos por el arroyo uno o dos millas. De ese modo, si alguien nos persigue se tardará meses en encontrar nuestras huellas. ¿Acaso crees que esos hombres nos van a seguir? No lo sé, pero no es prudente arriesgarse. ¡Vamos! Sí, su pulso está mucho mejor. ¡Cuánto me alegro! Todos nos alegramos, Mary. ¿Recibió una herida de alguna gravedad, señorita? El despacho. Ese hombre. Me lo quería robar. Descanse, teniente. Me lo quería robar. Pero no se lo di. No se lo di. El teniente está dormido. En este momento es lo mejor para él. ¿Entonces teniente ser curado? Sí, yo creo que sí. Esa es una gran noticia, doctor. Lo cierto es que el herido le debe a usted la vida y... ¿A dónde se fue? No lo sé. El enmascarado tampoco quiso que le diera las gracias. ¡Porjeme! ¡No se lo dio! ¡No lo sé! No, 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 no. ¿Por qué no la registraron también? Porque un par de hombres armados no nos dejaron hacerlo. ¿Soldados? No, uno de ellos era indio. Un indio. Debe ser el indio que trajo la diligencia hasta aquí. Como tú dices, él debió esconder el despacho en alguna parte de la diligencia. Y vamos a encontrarlo. Sí, pero Clem está ahora en la cochera cuidando esa diligencia. No te inquietes por Clem, nos encargaremos de él. ¿Tú lograr encontrar huellas de bandidos, Kimo Xavi? Las seguías del arroyo, Toro. Allí perdí el rastro. ¿Cómo sigue el teniente? El doctor decir que pronto ponerse bien. Ser extraño. Cuando él volver en sí, casa doctor, decir algo respecto a un despacho. Decir que querer robárselo y que él no entregarlo. ¿El teniente dijo algo más? No. Repetir otra vez. Me quieren robar. Sí, es extraño, Toro. ¿Recuerdas que yo interrogué antes a un individuo? Dijo que el teniente negó tener el despacho. Y que un asaltante lo registró. Sí, el oficial tener mensaje y mentir. Los bandidos no robárselo. Ah, así es, Toro. Mi creer que teniente al ver bandidos, esconder mensaje en diligencia. Creo que tiene razón. Mi ver cómo llegar diligencia hasta establo de oficina de exprés. Mi ir contigo ahora. No. Si en realidad existe ese despacho, debe ser militar. El mayor Harvey debe ser informado con rapidez. Mi irá fuerte a traer a mayor. Te veré en la casa del doctor. Sí, que me sabe. No, 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 no. ¿Qué hace, amigo? Quietas las manos. Enmascarado igual que los otros. ¿Qué otros? No se haga el tonto. Mi máscara no significa que sea un ladrón. Dejaré que el sheriff decida eso. Hay la posibilidad de que yo venga con otro. No voy a creer ese truco. Tal vez haya un rifle en este instante apuntando su espalda. Ponga las manos en alto. ¡Levántelas! Como usted diga. Bien. ¿Qué piensa hacer ahora que ya tiene el revólver? Ya le dije que no soy un asaltante. Todo lo que quiero es información. ¿Información? Esos hombres con máscaras. ¿Sabe usted a lo que vinieron? Andaban buscando algo en la diligencia. Unos papeles, creo. ¿Los encontraron? No, señor. Uno de ellos dijo que tal vez el predicador y su hija los tenían. Creí que se referían al reverendo que llegó en la diligencia. Siga. Bien. El que parecía ser el jefe dijo que si el reverendo o su hija los tenían, él se los robaría. Diga, amigo. ¿Qué importancia tiene ese papel que están buscando? No lo sé. Pero la vida de dos personas está en peligro por su causa. ¿Cómo está el paciente, Miss Foster? Todavía duerme. ¿Qué te pasa, papá? El doctor Scott acaba de decirme que el reverendo Smith fue asesinado. ¿Asesinado? Sí, Miss Foster. Lo mataron y aún nada se ha podido averiguar. Algún día encontrarán al hombre que lo hizo. ¿Saben quién fue? No, nadie conoce al asesino. Sin embargo, antes de morir, el reverendo describió al criminal. ¿Sabe usted? No logro imaginar que alguien quisiera asesinar a un hombre como el reverendo. ¡Levante las manos! No va a pasarles nada. Quédense donde están. ¿Dónde está el despacho que ustedes le quitaron al teniente de la diligencia? No sé de qué está usted hablando. Supongo que a usted tampoco. No, no lo sé. ¿Saben? Yo creo que puedo persuadir a uno de los dos a que me diga la verdad. Esto es solo una muestra de lo que él espera. ¿Es usted? Cuídalo, señorita, o lo remato ahora mismo. No se mueva. ¡Suéltela! ¡Dispara! ¡Quieto! ¡Tú estar bien, Kimo Sabi! Sí, Toro. Sargento, arreste a esos hombres. ¿Estás bien, papá? Claro que sí, Mary. No olvides que yo veo a toda clase de gente y algunos me han enseñado estas triquiñuelas. Ni ver que usted hace algo más que rezar. El buen Dios nos ha enseñado que hay más placer en dar que en recibir. ¿Qué hace usted aquí, Boyer? Y a usted le hago igual pregunta. Deje que le vea la cara. Mayor, ¿recuerda usted la descripción que el reverendo Smith nos hizo? Sí, y le encaja a este hombre lo mismo que un anillo al dedo. Sargento, lléveselo con los otros fuera. Toro habló de un joven teniente y de un despacho. Ahí lo tiene, señor. Teniente. Teniente. ¿Mayor Harvey? Sí, teniente. Tengo un despacho para usted, señor. Está metido entre las páginas de la Biblia del reverendo Foster. ¿Mi Biblia? Bueno, yo la tenía por ahí. Ni encontrarla. Oh, gracias. Esto explica lo que Boyer y los de su banda querían. Ellos son los que vendían rifles a los indios. Le aseguro que haré que esos hombres paguen sus crímenes. Mayor, ¿quién es el enmascarado? Pero, si él y su amigo se han ido. Otra vez se fue sin darle las gracias. Es maravilloso ese hombre. Lo es. Él jamás espera gratitud. Lo único que le interesa es prestar ayuda a todos. Es el llanero solitario. ¡Hei host, señor! ¡El llanero solitario! ¡Enativión!